Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para hablarles del libro de la semana del 22 de octubre del 2019, Trampa al tiempo de Valeria Maduro, hablemos de la autora. Valeria Maduro estudió marketing y es periodista en formación, escritora fundadora de Moverse, de la Fundación Moverse, embajadora social y asesora en Comunicación para el Desarrollo Social. Durante todos estos años ha brindado apoyo a distintas fundaciones, especialmente como fundadora de Fundayuda, embajadora del Objetivo del Desarrollo Sostenible, promueve temas de igualdad de género. Les comentaré el libro de Trampa al tiempo. Este libro es, en cierta forma, una biografía inspiradora, motivacional, con el fin de enseñar a los jóvenes a administrar su tiempo, el elemento más valioso de nuestro tiempo. Yo creo que ella tiene un objetivo muy definido, la ayuda desinteresada para que los jóvenes tengan esperanza. Su testimonio es valioso, porque muchas veces están narrados desde el dolor y por esa razón esto le otorga autoridad moral, ayuda a los jóvenes a prevenir situaciones, siempre y cuando tomen buenas decisiones. Así hincapié en lo importante que es en tu vida, las decisiones, queridos jóvenes. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu primera decisión? Ella nos da una narración sobre su primera decisión. También Trampa al tiempo les enseña a enmendar sus errores e iniciar una nueva vida. Hay un consejo ahí inserto en el libro, lo importante que es trabajar en equipo. La estructura del libro está organizada en capítulos con diferentes temas. ¿Nacemos o nos hacemos? Aunque parezca una pregunta filosófica, y lo es. Después de leer este capítulo, llegarás a conclusiones interesantes y tendrán elementos de juicio para responderla de manera acertada. La primera decisión, las decisiones buenas o malas, marcan el camino de las personas. En este capítulo la autora nos cuenta anécdotas interesantes. Pregúntate, ¿cuál fue tu primera decisión? Y ella nos cuenta la suya, pero haz un recuento de cuál fue tu primera decisión. Paso a paso es otro de los temas. Uno de los consejos para mí importantes que nos da la autora es piensa antes de actuar. En el camino escogido habrá curvas, pero cada paso que avancemos nos acercará al objetivo fijado. El misterio del TikTok nos habla de tener la oportunidad de diseñar un reloj de arena para valorar nuestro tiempo. Si uno se organiza, hay tiempo para todo. El tiempo rinde, le haces trampa al tiempo. La diferencia para lograr algo está en la atención y en la intención. La importancia de priorizar sueños y objetivos. ¿Qué te hace feliz? Tener claro la diferencia entre lo urgente e importante. Joven, priorizar lo que es más importante es la clave. No te duermas. Estar despierto con las antenitas puestas. Cuidado con las excusas. La más usual es dejémoslo para mañana. Las tareas esas inacabadas porque vamos a dejarlo para mañana. Yo cuando oigo a alguien hablar así, me acuerdo del filósofo que yo leía cuando estaba muy joven, José Ingeniero. Él tiene una cita clásica. Mañana es la mentira piadosa con la cual se engañan voluntades moribundas. Ahora o nunca. No digas mañana. Pon atención en el relato que hace de un chico que está detenido. Eso es en defendiendo la libertad. Y cómo este chico aprovecha esa oportunidad para estudiar. La escritora nos habla de la gratitud y los beneficios de ser agradecido. ¿Y qué hay de nosotros? Afirma la escritora en este capítulo que detrás de cada situación difícil hay una oportunidad para convertir ese momento en un espacio de optimismo. Yo siempre digo que en el pantano de la adversidad si buscas encontrarás la semilla de la prosperidad. Cada situación difícil trae su compensación. Bueno, jóvenes, este es el libro que les recomienda su escritora Rosemary Tapia. Trampa al tiempo de Valeria Maduro. Y jóvenes, a leer. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias. Gracias. Amén.